Cuando te vi en el azul del cielo y el viento con tu pelo, de ti me enamoré. Cuando te vi, aquellos ojos negros, como si fuese un sueño, no supe qué decir. Si, algo despertó mi corazón, un rayo de luz que me ilumina. Y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Y aléjame la vida y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Y aléjame la vida. Cuando te vi, quise besar tus labios, labios de caramelo, que fueran para mí. Cuando te vi, quise sentir tus manos, y desde muy temprano, te quise para mí. Algo despertó en mi corazón, un rayo de luz que me ilumina. Y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Y aléjame la vida y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Y aléjame la vida. Y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Y aléjame la vida y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Y aléjame la vida y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón. Y aléjame la vida y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón. Y aléjame la vida y abrázame, dibuja mi nombre en un corazón, dame cariñitos como te hago yo, dime que me quieres con todo tu amor. Gracias.